Perfecto. Pues bien, acabamos de ver el bucle mientras, el bucle while y su implementación en saint. Hemos aprendido a utilizarlo, que este bloque de código que está dentro del bucle se va a repetir de forma infinita a mientras, perdón, el resultado de la expresión lógica que está aquí entre el mientras y el hacer sea verdadera. Perdón. Sí, correcto, mientras sea verdadera. Solo va a salir del bucle, solo se va a dejar de repetir cuando la expresión sea falsa. Entonces, la siguiente instrucción condicional que vamos a ver es esta que está aquí que dice repetir. Va a crear una nueva, por si acaso. La siguiente instrucción que vamos a ver es repetir. ¿Qué hace repetir? Bueno, repetir hace básicamente lo mismo que hace el mientras, pero con una diferencia muy marcada y significativa. Esa diferencia es que las instrucciones que están dentro de un bloque repetir se van a ejecutar por lo menos una vez. Se cumpla o no la condición que lo delimita. Esto es fundamental. Y esto se debe precisamente a que el contrario a lo que pasaba con el bucle mientras, ¿verdad? Donde la expresión se ejecutaba, se evaluaba, perdón, antes de empezar a repetir las instrucciones. Aquí primero se repite por lo menos una vez las instrucciones y luego se evalúa al final el resultado de la expresión. O sea, aquí ejecutábamos mientras y aquí ejecutamos hasta. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta. Ambos son bucles. Ambos son estructuras de repetición. Ambos repiten un bloque de instrucciones un X número de veces. Pero la diferencia es la que les he señalado. Que el bucle mientras se evalúa la expresión lógica al principio. Y si nunca se cumple, nunca se va a repetir nada de lo que está dentro del bucle. Y la instrucción repetir ejecuta esto por lo menos una vez. Aunque la expresión lógica nunca se cumpla. Ya que siempre se evalúa la expresión lógica al final. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer... Aquí vamos a introducir el concepto de contador. Una variable se denomina contador cuando precisamente se usa para contar una serie de cosas. O sea, es una variable que vamos a ir incrementando en un valor determinado. En este caso, yo la voy a ir incrementando en 1. Para que se ejemplifique lo que está haciendo. Entonces, vamos a declarar esta variable contador. Y le vamos a asignar... Un valor inicial. Vamos a asignar un valor inicial de 1. Eso va a ser su valor inicial. Entonces, lo que vamos a estar haciendo aquí. Vamos a escribir... Escribir a contador... Hasta que contador... Sea igual... Vamos a poner a 10. Entonces, aquí yo voy a decir lo siguiente. Perdón. No te escucho. No sé... No me están escuchando. No me escuchan bien. Sí. Sí, se escucha bien, Fran. Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Primero, declaré una variable. Se escucha bien. Perfecto. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo primero es que estoy declarando una variable a la cual llamé contador. Este nombre puede haber sido cualquier otro nombre. Le puse contador para ejemplificar la función que va a estar realizando. Entonces, esto es una variable numérica, igual que la que hemos estado trabajando, pero la función que va a estar desempeñando se referencia en programación como un contador. Entonces, vamos a utilizar la estructura repetitiva repetir, valga la redundancia, para escribir los valores que se van a ir incrementando de contador. Y esto se va a hacer, se va a repetir mientras contador, perdón, hasta que contador sea igual a 10. Entonces, fíjense lo que estamos diciendo aquí. Vamos a escribir en pantalla el valor de la variable contador y luego vamos a decir que contador es igual a contador más 1. Es decir, el valor que tenga almacenado la variable contador más 1. Y esto va a garantizar que siempre el valor de contador se incremente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver el resultado de esto, a ver qué obtenemos en pantalla. Cuando lo ejecuto, vamos a ver en pantalla que tengo un listado de los números desde el 1 hasta el 9. ¿Por qué hasta el 9? Sencillamente porque esto se está repitiendo hasta que el contador sea igual a 10. Inmediatamente llegamos acá, imprimimos un 9. Contador va a ser igual a 9 más 1, entonces es 10. Entonces, esto nunca se vuelve a repetir, por lo que el contador nunca llega a mostrarse en la pantalla como número 10, como acabamos de ver en pantalla. Estas instrucciones funcionan de la siguiente manera. Declaro la variable, reservo un espacio para almacenar un valor y le asigno el valor de 1. ¿Verdad? Dentro de este contenedor, de este contador, almacena el valor 1. Luego, entro a la estructura repetitiva repetir y dentro de ella tengo dos instrucciones. La primera es una salida de datos, ¿verdad? Donde muestro en pantalla el valor que tiene almacenada la variable. Y luego, la siguiente sentencia es una asignación, donde igualo el valor de contador al valor que previamente tenía más 1. Esto va a permitir que cuando yo tenga 1 en contador y sume 1 más 1, ahora contador va a ser 2. Después va a ser 2 más 1, 3. 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. Esa es la idea. Entonces, cuando contador llegue a tener en su haber el número 10, la estructura de repetición se va a dejar de repetir. Por eso dice hasta que. Ahora bien, fíjense esto. Mientras yo tenía esta condición acá, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, coloco acá el 0, digo que el número es igual a 0, nada de lo que está aquí adentro se llega a repetir. ¿Por qué no se llega a repetir? Porque usted puso una condición que cuando sea igual a 0, en el mientras, se va a detener. Y como usted puso 0 desde el inicio, nunca va a arrancar. Nunca va a arrancar, exacto. Entonces, esta es... Usted puso en la condición de que si es diferente de 0, va a funcionar. Entonces, lo contrario, ¿no? Exacto, esa es la idea. Como yo estoy diciendo inicialmente que contador vale 0, estas opciones que están dentro del mientras, nunca se llegan a ejecutar. Ahora, si yo aquí contador, le digo que contador es 10, ¿qué ustedes creen que va a pasar ahí? No va a mostrar ningún número. No va a arrancar tampoco. No va a arrancar tampoco. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ejecutarlo. Y... Vamos a ejecutarlo. En caso de que se dé tu modo que sea 0. Espérense un segundo. ¿Qué ustedes creen que está pasando ahí? Se está aumentando de 10 en 10. En realidad, él está contando de forma infinita. ¿Quién me dice? Si el contador inició en 10, y me dice que hasta que él sea 10, después de ahí, el contador nunca va a ser menor a 10 otra vez. Quiere decir que va a estar repitiéndose de manera infinita, porque no se va a cumplir el hasta qué. Exacto. Lo que hicimos aquí fue que iniciamos la variable contador con el valor de 10. Exacto. Como lo inicialicé en 10, él va a venir aquí y va a escribir el 10. Y luego, ¿qué hace? Le va a sumar a 10, 1. Y este, hasta qué. Entonces, nunca se va a cumplir. Eso provoca un error muy frecuente cuando uno está empezando a programar. Y es la creación de bucles infinitos. Bucles que... No se escucha bien. Se termina. Deme un momento para confirmar. Y ahora, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, Franci. Ahora sí. Entonces, para evitar esto, lo que voy a hacer es que voy a cambiar mi condición. Y en vez de que... De que él tome en consideración que el número sea igual a 10, yo voy a decir, hasta que sea mayor que 10. Perdón. Mayor que 10. De esta manera, mientras el contador tenga un número bajo, él se va a estar repitiendo, ¿verdad? Como ya lo habíamos visto. Bien. Se oculta como esperamos. Sin embargo, hay un problema acá. Y el problema reside en que yo voy a hacer un cambio y voy a decir, mira, tú vas a hacer 11 ahora, el contador. ¿Qué pasaría aquí, entonces? Imprime la primera vez y... Exactamente. Contrario a lo que pasaba en este, que si el valor que se evalúa nunca se cumple, no se ejecuta esto que está aquí. Ahora, fíjense que esta expresión, eso nunca se llega a cumplir, ¿verdad? No sé... ¿Cómo les digo esto? Eso va a dar como resultado negativo, porque lo que estoy diciendo es que el valor es mayor, por lo tanto no lo repitas, ¿verdad? Eso es lo que le voy a estar diciendo. Pero, sin embargo, esto se repite antes de que se llegue a evaluar el valor que está en contador. Por lo que siempre se va a ejecutar por lo menos una vez, aunque el resultado de la condición, de como resultado, la finalización del bloque. ¿Vale? Eso tenemos que tenerlo claro. Si tienen alguna pregunta, sería este el momento, porque ya vamos a pasar al siguiente bucle. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Así me gusta. Eso quiere decir que todo el mundo acá va a estar listo para hacer la siguiente tarea que vamos a... Hasta ahora se ha entendido todo. Hasta ahora. Perfecto. Le tengo una tareita por ahí de 50 ejercicios solamente. Los voy a dejar en 50 para no esforzarlos. Ya tengo... ¿Y por qué tal? ¿Y por qué nada más 50? Son 50... ¿Y por qué nada más 50? Sí, es verdad. Vamos a ponerle 60. Vamos a ponerle 60 mejor. Ya que Cindy... Para mi amor, no. Ponga 200. Ponga 200. No, 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 no. No, no, no. 60, no, no, no. Ok, ponemos 200 a ella. Ah, pero uno no tiene... Ponga 200 a ella. Ponga 200 a ella. Yo solo escucho a Francis, ya no escucha más nadie. No sé, se está cortando la de los... No lo encuentro aquí. Bien. Bueno, vamos a pasar al último bucle. No te convienes, no se escucha. ¿Qué es el bucle para? ¿Me escuchan? ¿Qué es el bucle para? ¿Qué hemos aprendido, señores? Vamos a repasar. Ya vimos que es una variable selectora. ¿Quién me dice? ¿Hello? ¿Me escuchan? No voy a... Sí, yo no estaba aquí. ¿Me decías una variable? Esa variable va... Esa variable va... El programa lo voy a estar igualando hasta que sean muy coherentes para ciertas acciones. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo diría que esa variable se va a estar ejecutando hasta que se le dé instrucciones que imprima el resultado. Acuérdense del ejemplo que hicimos con una variable selectora es aquella que su valor determina el flujo del programa. Es decir, dependiendo del valor de esa variable se va a realizar una acción u otra en el programa. No estamos hablando de condiciones booleanas. Estamos hablando de utilizar el valor que puede almacenar una variable en un momento dado para realizar... Condicionar, perdón, el flujo del programa. Entonces, eso se llama variable selectora. Y se utiliza mucho en los bucles... Perdón, en las condicionales según o switch, como vimos en el ejemplo. La otra definición fue acumulador. ¿Quién me lo define, por favor? Perdón. Bien, pues un acumulador... Sí, para ir acumulando valores, como usamos el ejemplo de la suma, ¿de acuerdo? Y por último está el valor de... Perdón, el significado de contador para una variable. ¿Cuál sería? El contador es aquí que va... Acumulando, de igual manera, valores, pero distintos. Exacto, que sería como un incrementador, ¿verdad? Una variable cuyo valor se va incrementando de forma paulatina según la ejecución del programa. Puede ser aumentando o decreciendo, como podríamos ver en otro ejemplo, pero básicamente lo que lleva es como un conteo. Por eso se llama contador. Entonces, vamos a ver el último bloque, el último bucle, perdón. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen una pregunta? Bien, si no hay preguntas, vamos a seguir. ¿Quién tiene la palabra acumulador también? No, 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 no. Si no valores arbitrarios. Y el contador sí espera una secuencia sucesiva. O sea, está incremental o decreciente. Entonces, bien, vamos a ver el último bucle, que es el bucle for o para aquí en Saint. Y este es un bucle bastante interesante, ya que él funciona de la siguiente manera. Él hace algo que se llama iterar sobre una variable. Y básicamente, esta palabrita iterar es homóloga a repetición en los lenguajes de programación. Y es que básicamente cuando hablamos de iteración, estamos hablando de una repetición de un bucle. Pero esto se acuñó mucho debido al uso de los ciclos for o para en los lenguajes de programación como C. Ya que son muy comunes utilizar este tipo de bucles en estos lenguajes de programación que dependen de una variable sobre la cual van a iterar, o sea, van a realizar como un conteo implícito sobre esta variable para repetir las opciones un número de veces fijo. Eso es lo que diferencia básicamente al bucle for de los demás bucles. Y es que el bucle for se recomienda utilizarlo cuando el número de veces que usted quiere repetir las opciones es sabido con anticipación. Usted sabe. Usted quiere repetir algo tres veces. Usted quiere repetir algo cinco veces y ya. Eso, cuando pasa este tipo de condiciones, lo ideal es utilizar un ciclo para o for, como se dice en los demás lenguajes de programación tradicionales. Entonces, ¿cómo funciona? Sencillo. Él declara una variable numérica que yo voy a llamar i y le da un valor inicial de esa variable que yo le voy a dar el valor de cero. Y aquí, él va a estar repitiendo el ciclo hasta que la variable i alcance a tener el valor final, que sería, por ejemplo, 10. Vamos a ponerlo con eso. Entonces, vamos a quitar esto de compaso. Vamos a ver luego qué se refiere a eso. Vamos a dejar hacer y vamos a escribir nuestra sentencia. La sentencia que vamos a hacer es que vamos a escribir ahí. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, esto se va a ejecutar empezando con el valor de i en cero hasta que i alcance el valor de 10. Esto implica de que este valor se va a ir incrementando. Déjame ver si es sin, porque no lo he confirmado. Exacto, sí. Lo hace de manera implícita. Hay lenguajes de programación donde nosotros tenemos que especificar el incremento y podemos hacerlo en sin. Pero de momento lo vamos a hacer así. Fíjense que hace el ciclo para. Él dice, para una variable numérica, a la cual yo llamé i, que se le asigna un valor inicial de cero, se va a ir incrementando hasta que tome el valor de 10. Mientras el valor de la variable i sea diferente de 10, pues esto que va a estar aquí se va a estar incrementando. Se va a estar repitiendo, perdón. Eso me dice que si yo, por ejemplo, inicializo a i en 1, ¿verdad? Y le doy un valor final de 10, ¿cuántas veces se va a repetir el bucle? Nueve veces. Vamos a comprobarlo. Una pregunta, Francis. Sí. Entonces, ahí tú no puedes determinar el incremento. Perdón. El incremento, ¿tú no lo puedes determinar? Si yo hace de 2 en 2. Si tú te fijabas, decía compaso, ¿verdad? Aquí donde le digo para. Me dice aquí, compaso. Eso de compaso es que yo puedo ponerle aquí de 2 en 2, de 3 en 3. Como yo lo determine. Pero en este caso, para mantenerlo simple inicialmente, lo estoy dejando así, que lo haga de 1 en 1. Entonces, le decía, esto se va a ejecutar 10 veces sencillamente porque va a empezar para una repetición para el valor 1 y va a terminar con el valor 10. Yo estoy diciendo que me repita esto 10 veces. Y 10 veces es que se va a ejecutar. No más de ahí. Por ejemplo, si ponemos el mismo ejemplo de hace un momento donde pedíamos varios valores, ¿se acuerdan? Lo que yo puedo hacer aquí es decirle, bueno, mira, tú me vas a pedir 3 valores. Y ya. Y aquí pondríamos el mensaje. Escriba un número. Y luego leeríamos ese número. Leer el número. ¿Cuántas veces él me va a pedir el número? ¿Cuántas veces me lo va a pedir? 3 veces. 3 veces, exactamente. Entonces, yo vengo acá, ingreso un valor, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Ese fue mi primer valor, mi segundo valor, mi tercer valor y finalizo el programa. Exacto. Porque en este caso, a mí me interesa solamente que el usuario ingrese 3 valores. Ahora bien, viene la pregunta gancho. Si yo quisiera que el usuario ingrese tantos valores, a él le interese ingresar, ¿qué bucle me convendría utilizar? El bucle mientras, porque el mientras se va a estar ejecutando. El for. No, el bucle mientras es que tendría que utilizar en ese caso. Porque el bucle for es cuando yo quiero repetir un número de acciones fijos. Yo quiero repetir algo un número de veces fijos que yo conozco o preconcibo desde el inicio. Ahora, el bucle mientras o repetir hasta se utiliza cuando yo no sé el número de veces que el usuario va a repetir la acción. Darle la libertad al usuario o a algún evento, luego vamos a ver qué son los eventos, de que se repita la acción tantas veces hasta que ocurra un evento determinado. Entonces, el ciclo para se compone, como les dije, se muestra la palabra para, luego una variable. Mi micrófono está encendido. Está encendido. ¿Perdón? ¿Perdón? No, ya el micrófono de Michelle que estaba encendido. Perfecto. Entonces, les decía, el bucle para se utiliza cuando nosotros queremos repetir un bloque de instrucciones, un número de veces predefinido. Por ejemplo, yo quiero repetir eso tres veces, diez veces, cien veces, las veces que yo quiera, pero va a ser fijo. Entonces, se va a repetir ese número de veces, contrario a lo que pasaba con el bucle while, o el repeat until, que se van a repetir un número indefinido de veces, hasta que, o mientras que, se cumpla una determinada condición. Entonces, por eso es que hay diferentes tipos de bucles, aunque todos repiten, todos hacen un bloque de instrucciones, repetir un número X de veces, pero cada uno tiene su finalidad. Y por eso es importante que lo sepamos usar todos. Así, por ejemplo, yo le pongo unos ejercicios que van a requerir utilizar bucles. Ustedes no van a decir, ah, bueno, yo me aprendí el bucle mientras. Yo voy a hacer todos los ejercicios con mientras. No, porque yo voy a estar evaluando si realmente usted utilizó el bucle más apropiado para el tipo de situación que le estoy solicitando. Entonces, tienen que tomar eso muy en cuenta, porque eso, aunque ustedes no lo crean, impacta en el rendimiento de los programas. Inclusive, determinar el bucle que usted tiene que utilizar es, a veces, algo que se puede tornar determinante o crítico en un punto de desarrollo. Y tienen que tomarlo en consideración. Entonces, chicos, hoy hemos aprendido muchas cosas interesantes. Básicamente, hemos abarcado todo lo que implica la teoría de... Yo tengo una pregunta. Sí, viene pregunta. Ok. No sé si lo dijiste, por un momento me moví, pero cuando decimos... Da un momento, que a ti te... Bien, te esperamos. Ok, prosigo. Entonces, ese hasta 100. Es hasta 100 del número 100, o 100 de cantidad de veces que se va a repetir. Sí, Cindy. Lo que pasa es que el número de veces que esto se va a repetir, lo va a determinar la variable sobre la que itera el bucle. Que en este caso yo llamé i. Es muy común llamarle i a esa variable. Los otros bucles se tomaban en cuenta para repetirse que se cumpla una condición lógica. El bucle for, a diferencia de ellos, no evalúa una condición lógica per se, sino el valor que adquiere la variable en el proceso de cada repetición. De forma predeterminada, él incrementa la variable, él usa la variable como un contador, y de forma automática, y por defecto, él la incrementa en uno, hasta que alcance el valor final. Esto que está aquí es el valor inicial, de donde se va a empezar a contar. Y esto aquí es el valor final. Si yo coloco aquí 99, 99, y aquí le digo, bueno, escríbeme i, ¿verdad? Y esto lo comento. Él solamente me va a llegar a imprimir el 99 y el 100. ¿Por qué? Porque estoy empezando en 99 y termino en 100. Es decir, el ciclo solamente se repite dos veces. O sea, no es que se va a ejecutar 100 veces porque yo ponga aquí hasta, sino que eso es el valor final que se va a estar evaluando de la variable. Por eso se lo ejemplifique así. No sé si así se entendió mejor. ¿Y si por ejemplo, yo pongo que el contador sea de 3 en 3? Sí. Y coloco hasta 100. Va a ser el comportamiento. Porque 100 no es un múltiplo de 3. Lo que pasa es, no, no, no. Lo que pasa es que esto se evalúa en total como si fuera una condición lógica. Pero lo que él evalúa como una condición lógica es el resultado de todo esto, de las asignaciones, de los valores que va a tener la variable. Vamos a comprobarlo para que tú veas. Yo pongo aquí compasos de 3. Esto nada más se va a ejecutar una sola vez. Y no me va a ejecutar dos veces. ¿Por qué? Porque cuando aquí 99 se va a imprimir, ¿verdad? Voy a imprimir el 99. Y después, cuando llega aquí, ya no es 99, sino que es 102. Sobrepasa el valor final. Por eso no se va a repetir. No sé si me doy a entender. Si yo ejecuto eso ahora, solamente me va a aparecer el 99. Y ya. No sé si lo ves a montaña. En ese caso, solo puedo decir el 99. Sí, claro. Entiendo. Si por el contrario, yo lo coloco desde uno, vamos a ver que se van a ir incrementando todos los... Ok, perfecto. Esa era mi duda. ...todos los múltiplos de 3, Cindy. Y obviamente... Como estoy imprimiendo el valor de la variable, acuérdense, esto es muy importante, el bucle está mostrando el valor de la variable. De 3 en 3. Del 97, ¿cuál número va? El 100. En la misma secuencia. Por eso me sale el 100. Pero del 100 para arriba ya no van a salir. Obviamente, porque los pasos son de 3 en 3. Ok. Así es. Sí. Te escucho. Puedes hacer un ejemplo poniéndole el hasta... Hasta... En ese caso. Perdón, casi no te estoy escuchando. A ver si se da el caso que ella dice. Yo lo probé así y cuando llega a 9, ahí se detiene. Bien, disculpen. No les estaba escuchando bien. Tuve que mover un poquito el... El hostbook este para poderles escuchar. Entonces, repítame la pregunta, por favor. Repítame la pregunta, por favor. Que ellos quieren que hagan el bucle hasta 10 para ver hasta dónde llega. Pero ahí llegaría hasta 9. ¿Qué pasa? Que un requerimiento como ellos quieren, no... Si tú nunca vas a usar un for en esa ocasión. Hello. Bien, básicamente aquí el resultado llega hasta 9. Según escuché tu pregunta. Es lo que tú dices. Sí. Sí, Francis. Mi punto era que lo que yo podía ver es que dependiendo del paso que se le ponga, lo que él hace es que de todas formas se va a detener en el número que sea hasta el número que se le ponga. Por ejemplo, yo lo hice yendo desde 1 hasta 10 con el paso de 2 y se detuvo en 9. Eso se va a detener. No llegó a 10, pero se detuvo antes de 10. Pero fíjate, en el caso de que yo ponga acá un 98, que no es múltiplo de 3, ¿qué pasaría ahí? ¿Va a mostrar el 98? ¿Qué tú dices? Porque eso fue lo que yo entendí que dijiste. No sé si eso es, pero en fin, es que no lo haré. Que si no es múltiplo, exactamente. No va a mostrar el número, pero se va a detener antes de llegar al número. Él se detiene dependiendo del valor que nosotros... Déjame ver, 7, 90. Sí, el 7 está, el 6 está... Voy a ponerle el 6, a ver, una cosa, voy a comprobar eso. No, no, eso... Él lo saltaría, que fue lo que vimos al principio, míralo ahí. Bueno, en fin, el lío de esto, señores de los pasos, es que algo que debo decirle de esto es que ustedes quieren que sea decreciente. Bueno, aquí nunca lo he hecho, pero voy a asumir que esto funciona igual que todos los lenguajes de programación que hasta la fecha he manejado. Lo que se hace es que se le pone un paso negativo aquí, y así él va a ir bajando el valor. Valor inicial... Ah, perdón, lo puse al revés, el 90 aquí, y el 20 aquí. Y de esa manera, obtenemos los valores. Exacto, correcto. Si usted pone un paso negativo, y un valor inicial alto, y un valor hasta bajo, pues el conteo va a ser regresivo en la variable i. Pero, en fin, señores, yo de esto les voy a hacer más ejemplos concretos, porque ya hemos finalizado por el día de hoy. Nos hemos excedido bastante. Les voy a hacer ejemplos más concretos y pausados de cada uno de los bloques, por separado, con varios ejemplos. Los vamos a exprimir un poquito más, para que ustedes lo comprendan a la cabalidad. Porque, por ahí, mediante las prácticas que les voy a mandar, yo sé que ustedes van a entender mucho mejor el funcionamiento de todos estos bucles. Ya que, hasta ahora, yo solamente he hecho ejemplos didácticos. Voy a hacerle un poquito de ejemplos más concretos, para que ustedes puedan asimilarlo un poco mejor. Entonces, si tienen alguna duda, aparte de las que ya han hecho, hasta ahora. Yo voy a apuntar a algo, y es que el bucle consta de tres partes. Que es un inicializador, una condición y el incremento o discremento, como quieran decirle. Y que se va a... ¡Suscríbete al canal!